Porénita encantadora Al mirar tus lindos ojos y al besar tu boca fresca, yo te entrego mi cariño Porénita no me dejes, porque tú eres mi delirio Cuando estoy lejos de ti, mi alma comienza a sufrir Te quiero ir a buscar, para volverte a besar Porénita consentida, que era Dios que nunca, nunca te separe de mi lado Porque tu amor me deja, solo triste abandonado Cuando estoy lejos de ti, mi alma comienza a sufrir Te quiero ir a buscar, para volverte a besar Porénita consentida, que era Dios que nunca, nunca te separe de mi lado Porque tu amor me deja, solo triste abandonado Porénita consentida, que era Dios que nunca, nunca te separe de mi lado